Ahogado en gastos este mes, no te preocupes, la fórmula más fácil para comprar nuevamente va a despegar. La promoción cero entrada de Artefacta, del 14 al 31 de marzo. Llévate lo que quieras y sal sin pagar. ¿Qué? Sin pagar entrada, con grandes descuentos, hasta en 24 cotas. Del 14 al 31 de marzo, solo en Artefacta.